Buenas tardes a todos de nuevo y nada, comenzamos. Os he enviado un mensaje de correo hace un momentito, relacionado con el asunto este de las encuestas de opinión, de los profesores, la actuación docente. Ahí tenéis el mensaje, si tenéis un rato, este es el código que he visto que tenemos en la asignatura. De todos modos, también hay un enlace este año para que accedáis vosotros a toda la información. Ahí lo tenéis. Y bueno, pues nada, es una cuestión, ya sabéis, que se repite todos los años, por el tema de calidad y todo esto. Bien, vale, pues visto esto, vamos a pasar a la exposición de José Carlos Triviño, que he visto que está por aquí. José Carlos, ¿me oyes? Sí, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Bien, bueno, pues cuando tú quieras, ¿sabes? Comparte la exposición y nos comentas la noticia que has buscado, que te interesa y nos la desarrollas un poco, a ver de qué va el asunto. De acuerdo, a ver, espérate si puedo. Sabes cómo es, ¿no? Eso es. Muy bien. Bueno. Vale, ahora sí. No, 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 no. Bien, pues yo voy a hablar de una noticia que he visto sobre un reactor de fusión nuclear que está… bueno, realmente un proyecto para un reactor de fusión nuclear que están desarrollando entre varios países. Se denomina ITE por la sigla de Internacional Termonuclear Experimental Reactor. Y, bueno, antes de comenzar a hablar sobre el reactor en sí, he querido dar unas pequeñas pinceladas sobre en qué consiste la fusión nuclear. Si hay alguien que no esté muy puesto en el tema, se le denomina, digamos, la energía de las estrellas porque es la forma que tienen estas de generar su energía mediante la fusión de los núcleos, generalmente de hidrógeno. Pero también de elementos más pesados en pequeñas cantidades. Para realizar esto se necesitan altas presiones y alta temperatura para vencer las fuerzas de repulsión que se producen entre los núcleos de los átomos. Y, centrándonos más en lo que sería aquí en la Tierra, cómo somos capaces de producir la relación, aquí sería con dos átomos de hidrógeno, en concreto dos isotopos de este, como son el deuterio y el tritio. El deuterio se encuentra abundante en la naturaleza, sin embargo, el tritio es bastante más escaso. Por ello, la forma de conseguirlo es mediante litio, que es bastante abundante en la Tierra, ya que la relación de deuterio y de tritio genera un átomo de helio y un neutrón, que sería el utilizado para… mediante la fusión de litio y este neutrón se generaría tritio, que permitiría continuar con la reacción en cadena y que continúase generando la energía. Los retos en los que se enfrenta este proyecto, principalmente, es la diferencia o las complicaciones que tenemos nosotros con respecto a lo que se produce en una estrella. En la estrella se producen estas reacciones con temperaturas de millones de grados Celsius, mientras que en el reactor nuclear esta temperatura tiene que ser mucho más elevada, puesto que al no tener una fuerza gravitatoria tan fuerte como la que poseen las estrellas, necesitamos hacer un vacío en el reactor y presurizar los gases de hidrógeno mediante confinamiento magnético. El reactor estará compuesto de una cámara de vacío, que es la parte en la que tiene lugar esta reacción. El manto es la capa de esta cámara que se encuentra en contacto con el plasma y también es donde se encuentra el litio con el que van a reaccionar los neutrones. El criostato sería la cúpula blanca, digamos, que se ve en la imagen, que recubre todo y es la que se encarga de mantener las condiciones de frío, puesto que los imanes que van a provocar el confinamiento gravitatorio tienen que estar enfriados con helio a menos de 269 grados para que actúen estos superconductores con la energía necesaria como para que se produzcan esos incrementos de presión. Y los adjetivos de este proyecto es que se consiga producir 500 megavatios durante al menos ocho minutos invirtiendo solamente un gramo de tritio, lo que sería un gran avance, puesto que con muy poca cantidad de masa podríamos generar la misma energía que en grandes centrales térmicas que hay hoy en día con el ahorro que supone esto de emisiones contaminantes. Se trata también de demostrar que realmente funcionan estas tecnologías y que es posible crear una planta de fusión, tratar de alcanzar el punto donde esta ración es sostenible, que no haya problemas de que se pare la ración porque no hay suficiente aporte propio de calor ni haya, digamos, problemas de sobrecalentamiento como se suelen dar en las centrales de fusión nuclear. y probar también que se puede generar este tritio mediante la ración en cadena y demostrar que los equipos de fusión son seguros y son fiables. Pues bien, todo esto se está realizando entre un conglomerado de varios países. El principal, bueno, no exactamente un país, el continente sería Europa, que es el encargado, digamos, casi que de la mitad del apoyo económico a este proyecto, unido también por algunos como son China, Estados Unidos, Japón, Corea del Sur, Rusia e India, que son los otros países que a día de hoy se encuentran más avanzados también en la producción de energía nuclear. Y, bueno, esta noticia la he cogido precisamente porque en este verano, en cuestión de una semana, se van a empezar a realizar las primeras pruebas en este reactor para probar los componentes y ver que todo funciona realmente. Y a partir del año 2025 se empezará a operar con el protio, que sería, digamos, el hidrógeno más abundante y que tenemos en el medioambiente. La idea, a partir del 2025, es operar con el plasma a alta temperatura y tratar de generar, digamos, la… Digamos, ver que la máquina es capaz de soportar las condiciones que se van a dar en la reacción y a partir del 2035 sería operar ya realmente con deuterio y tritio para tratar de parecerse lo más posible a lo que sería un reactor comercial y tratar de generar esta energía que sería limpia y sin emisiones de gases contaminantes. Y, bueno, esta es la bibliografía donde se saca la información. Muy bien, muy interesante. Oye, ¿y dónde se localiza, ya por curiosidad, el laboratorio o las instalaciones donde están estudiando esto? Se localiza en el sur de Francia. No recuerdo exactamente ahora el nombre en sí de la ciudad, pero era una localidad al sur de Francia que había obtenido los permisos para realizar este tipo de pruebas. Sí, es un consorcio internacional, ¿no? Y allí han instalado todo lo que es el laboratorio con… Pues, bueno, está muy bien. Está a la vuelta de la esquina, desde luego. Y ya este verano estaremos pendientes a ver de esas primeras pruebas, ¿no? Sí, sí. Creo que a mediados de junio o así creo que querían empezar a realizar las primeras pruebas. Bueno, estamos ahí ya al lado. Estaremos pendientes a ver lo que nos dicen los boletines de noticias. Pues, muchas gracias, Juan Carlos. ¿Algún compañero quiere comentar algo sobre la presentación de Juan Carlos? ¿Queréis comentar alguno algo? Bueno, pues, vamos entonces a proseguir con la clase de hoy, que, si no recuerdo mal, y vamos, la de hoy y la del próximo día, que creo que son las últimas, las vamos a dedicar a presentar los trabajos de autorizaciones ambientales y la del registro PRTR, ¿no? El registro de residuos y de emisiones y de residuos, y de transferencia de residuos. Bueno, vamos a ver. Tengo por aquí… Vamos a… Vámonos al módulo. Es este. La dinámica ya sabéis cómo es. La hemos hecho en otras ocasiones. Tenéis un máximo de 15 minutos para cada uno. Es un máximo, ¿eh? No quiere decir que… En fin, que haya que llegar, ni mucho menos a ese tiempo. Que llegue bien e incluso si alguien se pasa, pues no pasa nada. El tema es controlar un poco el tiempo. Yo iré tomando notas y al final de cada uno, si alguien quiere tomar… O sea, quiere comentar alguna cosa, pues igualmente como yo lo preguntaré o sencillamente la persona que esté interesada, pues llama la atención, alza la mano, nos da un aviso. Bueno, vamos a ver. He visto que tenéis aquí subidas las presentaciones. No sé, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, diez. ¿Hay alguien que no la ha subido? Porque solo cuento… No, sois… Sí, sois normalmente… Yo creo que no la he subido. O sea, ahí aparece algo, pero no es la exposición, sino un archivo PDF, creo. Ya, bueno. Eso lo hemos hecho todo. Ya, pero sí, el texto del trabajo, digo. Pero hay alguien que no lo ha subido, porque sois… Normalmente entregáis los trabajos once y veo que solo aparecen diez. ¿Notáis a faltar alguno? Porque… Bueno, está… Vamos a ver. Está Ana Ruiz, Cristian Frank, Ana Sanz, Raúl Herías o Herias, Javier García, José Carlos Triviño, Juan Jesús Plaza, Antonio José Burgos, Pablo Castellote y Sara Suárez. Vosotros que conocéis a vuestros compañeros, ¿hay alguien que no está aquí? No reconoceis a nadie. Bueno, vale. Pues entonces… Venga, vamos a… ¿Qué orden elegimos? Como siempre elegimos orden de… Como lo hicimos la otra vez, ¿vale? Orden alfabético. Entonces, vamos a empezar por la A, por la B, que creo que es, si no recuerdo de la otra B, Cristian. Y le seguimos en ese orden, ¿eh? Luego, a continuación, Burgos. Burgos, 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 que está por aquí. Después Castellote, la C, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Os parece bien? ¿Vale? Sí. Vale, venga. Pues entonces… Sí, perfecto. Esto lo voy a quitar. Y, venga, pues entonces comenzamos con… Conmigo, ¿no? Con Cris. Exactamente. Venga, pues tú comparte tu presentación de tu trabajo y nos vas comentando. Vale, voy a ver. Vale. No sé si se ve. Sí. Vale. Pues yo voy a empezar por la actividad que había que entregar de la neutralización ambiental integrada. Mi presentación se va a entender sobre el promotor, que es la compañía energética Las Villas. Ahora, más adelante digo dónde se encuentra, dónde se ubica y todo ello. O sea, la actuación que se va a llevar a cabo es una planta de cogeneración con turbina de gas natural de una potencia instalada de 668,75 megavatios térmicos. La idea de esta instalación es que los gases de escape que salen a altas temperaturas, en torno a unos 500, 600 grados, esto es como introducción del tema, se van a utilizar para el secado del orujo húmedo. O sea, más bien lo que es para el alcohol, ¿no? Seguimos. La introducción, o sea, la introducción me dedico más a lo que es para la ubicación, para situarnos, en el que la instalación se… o sea, si leemos lo que pone directamente en la pantalla, es una instalación que se localiza en el paraje denominado La Parrilla. O sea, es una comarca que está ubicada en el municipio de Villanueva de Arzobispo, en Jaén. Pertenece al epígrafe IPPC 1.1.b y como órgano ambiental sería la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. Pasamos a lo que viene siendo a las características técnicas de la actuación. Esto se encontraba en el apartado de Se resuelve, uno de los anexos que contemplaba en el PDF y que se describe a partir de una… o sea, los párrafos, bueno, las categorías o lo que se observa en pantalla son… el proceso que se lleva a cabo es la descripción de la instalación, condiciones generales, o sea, la descripción de instalación ya se ha hecho, condiciones generales, límites y condicionantes técnicos, que ya se hablará de ello más adelante, un plan de vigilancia y control que también se detallará después, el plan de mantenimiento, un resumen de las legaciones presentadas, acondicionamiento de focos y la metodología de mediciones y ensayos. El procedimiento aquí se ve que es bastante largo. El procedimiento que se llevó a cabo en esta instalación por parte de la compañía, primero fue que se tiene un representante que se llama Emilio López, que es un representante de la compañía energética Las Villas, en el que solicita que se otorgue dicho proyecto a través de la autorización ambiental integrada. Bueno, con, más bien dicho. A partir de ello, con el acuerdo del artículo 12 de la ley 16-2002, que tiene ciertas documentaciones donde se proyecta un proyecto básico suscrito por un ingeniero, el 2.2, que es una documentación administrativa, el 2.3, que se necesita una licencia municipal de obras con la fecha indicada. En el punto 3 se procedió a un traslado del expediente hacia el ayuntamiento de ese municipio, en el Villanueva del Arzobispo, y a la Confederación Hidrográfica, con la finalidad de subsanar la documentación. Por otra parte, encontramos el punto 4, en el que se somete al expediente a una información pública durante 30 días hábiles. A partir de transcurrir esos 30 días hábiles y sin recibir ninguna alegación, se remite la certificación de cumplimiento y de obtención del resultado a partir del ayuntamiento. En el apartado 6, la planta de congeneración es la que cuenta con un informe ambiental fiable emitido por la Comisión Interpartamental Provincial de la Consejería Medio Ambiente. Y, por último, en el apartado 7, la notificación que se recibía a partir de la etapa 5, cuando ya se pasaban los 30 días hábiles de la información pública, se reescribió una propuesta de la resolución debido a que de esos 30 días hábiles sí que hubo una alegación que fue por parte de los vertidos. Y lo que se hizo, se llevó a cabo, se reescribió la propuesta para tener una nueva resolución y con ello llevar a cabo un trámite de audiencia, que al final y al cabo llegó a... se llevó a cabo, al final. Por otro lado, tenemos los efectos derivados de la actuación en los diferentes aspectos ambientales. Ese aspecto ambiental, como he dicho antes, se refiere más a la parte de vertido, en donde se encontró la alegación, y este viene diferenciado por sus distintas características, que vino diferenciado por los residuos no peligrosos de origen industrial y por los residuos urbanos. Por otra parte, tenemos los límites y condiciones técnicas, en el que se especificó más en la parte de la atmósfera, en el que se aplican las condiciones técnicas, como es una imagen lo que vemos, cogida directamente de la parte de PDF, donde se explaya mucho mejor el informe, en el que la condición técnica nos indica que las chimeneas deberán estar permanentemente acondicionadas para que las mediciones y las lecturas que se van a llevar a cabo sean fáciles de tomar y con una garantía de seguridad para el personal del inspector. Los límites que acarra en esto son, pues, la emisión canalizada por procedente de bypass de la turbina de gas, emisiones canalizadas procedentes de la chimenea de caldera de gas natural, de servicio a auxiliar de la turbina, lo mismo que he descrito antes en el foco 2, pero para el foco 3 sería la primera caldera de gas natural con una planta de regasificación, en el siguiente apartado, que es el foco 4, que es para la segunda caldera de gas natural con una planta de otra de regasificación y así sucesivamente para las distintas calderas. Casi finalizando ya la presentación, tenemos el plan de vigilancia, que lo que se lleva a cabo es efectuar las visitas sin cita previa y sin acuerdo, más bien es una idea de, o sea, un efecto sorpresa, una intención de sorprender al personal de ahí para que no esté premeditado esa cita y no tengan todo preparado, más bien para pillarlos de sorpresa y así analizar la ejecución de la seguridad durante el proyecto. Estas auditorías tienen un enfoque especial en la inspección, lo que viene siendo la preparación de cuestionarios, una visita técnica de la instalación, como ya he dicho antes, pero en formato sorpresa y después una elaboración de los documentos. Además de que se hace un análisis a las emisiones a la atmósfera, como os he dicho anteriormente. Y por último, el plan de control. El plan de control trata literalmente de una supervisión donde se intenta acreditar la actividad que se desarrolla y se ajusta al proyecto presentado y con su autorización y sus reformas posteriores. Entonces, se destacan los siguientes controles realizados por la entidad ECMA, que es la entidad colaborada con la Consejería de Medio Ambiente, que el plan de control se enfoca más en la atmósfera, las aguas continentales y los residuos. Y ya está. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Yo no escucho nada, no sé si… Sí, no se escucha. Sí, no, porque tenía… Ah, vale. Ahora sí, perdonad, había quitado. No, decía que… ¿Por cuánto le habían dado? ¿Tenía la resolución, la autorización ambiental integrada? Yo no lo encontré, pero sí que ponía en el PDF que sí estaba, pero tampoco… No lo encontraba. O sea, no sé por qué no… Ni en el propio técnico… O sea, en el informe no me salía. No lo ponía en la resolución. No, yo no lo he encontrado. O sea, había una resolución, creo recordar, pero no era ni detallada, ni tampoco era específica a lo que yo me refería en esta parte del proyecto. Ya, ya. Bueno, pues entonces, si no lo indica, hay que ir a lo que dice la propia norma, ¿no? Y además lo hemos visto en clase, el plazo que tiene tanto la autorización ambiental integrada como la unificada, ¿no? Que era una de las… precisamente de las diferencias que había entre uno y otro. Bien, sí, esto parece que está en la zona de la comarca esa de la Loma, que es entre, si no me equivoco, pues Villanueva del Arzobispo, Villanueva del Carrillo, Ignatoraz, toda esa parte de ahí de Jaén. Y por lo que te he oído, estaba enfocada la instalación a secar el orujo, ¿no? Pero el orujo, supongo que sería el orujo de la aceituna, que es el… ahí hay mucho molino de aceite. Sí, yo supongo que también de la aceituna, porque de la uva no sé si hay mucho ahí, pero… No, no, ahí hay uva y poco. Ah, pues entonces aceituna. En Jaén son muchos olivares y lo que es orujo de aceituna, y el orujo lo que ocurre luego es que se utiliza a su vez como… Allí en Jaén se utilizaba como combustible, e incluso el hueso de aceituna se utilizaba también como combustible para… En cerámicas, en las cerámicas de Bailén consumían mucho y en otras instalaciones parecidas. Muy bien, bueno, pues ¿algún compañero quiere comentar algo sobre lo que ha comentado nuestro compañero? Bueno, pues entonces vamos a continuar con el siguiente, que es Antonio José Burgos. Sí, comparto pantalla. Sí, venga, comparto. Se ve, ¿no? Sí. Sí, sí se ve. Bueno, yo voy a hablar de la empresa Bioenergía Santa María, S.A. El nombre de la actuación es una planta de generación eléctrica a partir de biomasa de olivar de 14 megavatios y una turbina de gas natural de 13 megavatios. Este es el logo del promotor, que es Bioenergía Santa María, y esta empresa se encuentra situada en un pueblo al sur de Córdoba, en Lucena. Las características técnicas de la actuación, pues es una planta eléctrica que se compone de una caldera de combustión de biomasa de olivar, que tiene una potencia térmica de 45,8 megavatios térmicos, y una turbina de gas natural, que tiene una potencia térmica de 37,7 megavatios térmicos. Como ambas instalaciones son del mismo titular, pues necesitan una actualización ambiental integrada. Y ya por dar un dato de producción eléctrica estimada de ambas, de la central de biomasa, produce unos 109 millones de kilovatios anuales, y la de cogeneración mediante la turbina de gas, pues produce unos 106 millones de kilovatios anuales. El órgano ambiental que otorga la resolución administrativa es la delegación provincial de la Consejería de Medio Ambiente de Córdoba. Y hablando ahora del procedimiento del trámite de la solicitud, como es un poco largo, pues he intentado resumirlo aquí en frasecitas cortas. Que en primer lugar tenemos que se solicita la autorización ambiental integrada para la actuación que he dicho, que es la turbina de gas de 13 megavatios y la planta de generación eléctrica. En segundo lugar se aporta una documentación, como puede ser, por ejemplo, el anteproyecto de vertido de aguas tratadas. Y un proyecto de instalación de protección contra incendios. Todo esto se aporta también el informe de la gerencia de urbanismo del Ayuntamiento de Lucena. Se solicita un informe sobre la admisibilidad del vertido en la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Y se remite toda esta documentación técnica al Ayuntamiento de Lucena para que ellos puedan emitir un informe sobre la adecuación. Con todo esto se procede ya a dar trámite a la audiencia. Y con la Comisión Interdepartamental Provincial de Medio Ambiente emite estos informes ambientales favorables sobre las instalaciones proyectadas en el complejo industrial. Después de esto se ven aprobar las medidas de control de los riesgos sobre las sustancias peligrosas. Y ya por último, pues se ve que se autoriza la bioenergía de Santa María a la emisión de gases de fiente invernadero. Bueno, ahora hablando un poco sobre los límites y condiciones técnicas para los aspectos ambientales. El primer aspecto que voy a tratar es la atmósfera. Y es que esta actividad de esta empresa genera emisiones que se canalizan en la atmósfera. Es por ello que las chimeneas deben estar acondicionadas para que las mediciones se puedan practicar con facilidad. Y aquí he dejado un par de tablitas con los límites de emisión permitidos, tanto de la caldera de biomasa como de la turbina de gas. Por ejemplo, en las partículas el límite máximo es 50 miligramos por metro cúbico normal. Y en el caso de la turbina de gas, este mismo parámetro es de 5 miligramos por metro cúbico normal. El segundo aspecto ambiental que me gustaría tratar es el ruido. Que esta empresa tiene unos focos de ruido que son como pueden ser la turbina de gas natural, los secaderos de orujo, la turbina de vapor, el ventilador de tiro inducido de la caldera y las torres de refrigeración. Y todos estos focos pues tienen un valor máximo de emisión de 70 decibelios. Hablando ahora de los vertidos de aguas continentales. Pues ¿cuáles son los vertidos que se trata en esta autorización ambiental? Pues son los resultantes del tratamiento de las aguas fecales procedentes del edificio de control y los resultantes del tratamiento de aguas residuales e industriales. Que consiste en una balsa de homogenización. Y para que se pueda emitir estas aguas residuales al dominio público necesitan cumplir unos límites. Como pueden ser, no pueden tener más conductividad de 2000 microCM por centímetro. Y otro parámetro, por ejemplo, puede ser que no puede tener más sólido en suspensión de 35 miligramos por litro. Tratando ahora la producción de residuos. Para la gestión de los residuos no peligrosos y inertes, esto corresponde al Ayuntamiento de Lucena. Y los residuos y inertes que hay que controlarlos para que no se contaminen con otro tipo de residuos. Hablando de los residuos no peligrosos, no se pueden mezclar. Y los residuos peligrosos he puesto una tablita donde son los autorizados a los que se pueden producir. En la parte izquierda de la tabla está el código LER, que es la lista europea de residuos. Luego está la descripción, por ejemplo, el aceite hidráulico usado. Y luego a la derecha se ve la cantidad anual que se está autorizado para su producción. Como veamos, es 1000 kilogramos al año de aceite hidráulico. Ya por terminar con los aspectos ambientales, me gustaría nombrar la contaminación del suelo. Ya que para el almanezamiento de materias primas susceptibles de provocar contaminación del suelo por ruptura de envase o contenedores, se adoptan las mismas condiciones que se adoptan cuando los residuos son peligrosos. Y por último y no menos importante, la FUA y los fallos de funcionamiento. Ya que cualquier incidente del que pueda derivarse un incidente de vertida o emisión atmosférica se debe notificar a la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Córdoba. Ahora, hablando del plan de vigilancia, pues será efectuado por los medios técnicos de la Consejería del Medio Ambiente y será aplicado a toda la instalación. Y surgirá una serie de auditorías que serán ejecutadas sin previo aviso, como puede ser la visión de toma de muestras, el muestreo completo de la emisión a la atmósfera, el muestreo básico del ruido y el muestreo básico del agua. Y estas auditorías se llevarán a cabo cada dos años. Ya por último, hablaremos del plan de control, que será llevado a cabo tanto por la empresa como por un laboratorio acreditado y también por la entidad colaboradora de medio ambiente. ¿Qué se controla? Pues las emisiones, que se debe emitir un informe en un plazo no superior a seis meses. También los ruidos, ya que la empresa debe demostrar que no se superan los límites que ya hemos hablado anteriormente. En las aguas continentales se realizará un análisis mensual durante un primer año y se realizarán análisis cada tres meses durante los siguientes años. Hablando de los residuos, se debe presentar cada año la Decreación Anual de Productores de Residuos Peligrosos ante la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente y se deben de incluir los residuos producidos, su cantidad, su destino y su naturaleza. Ya por último, los suelos, que se debe comprobar que no se ha producido cambio alguno que afecte a la calidad de las aguas subterráneas. Y bueno, aquí dejo la biografía que está sacada de la Junta de Andalucía. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Ha sido muy completo. Oye, no hay ninguna referencia al Alpechín. Has tenido curiosidad por leer algo, si venía alguna referencia. Ya sé que no es motivo, porque la planta de generación eléctrica no tiene nada que ver. El Alpechín es más de las almazaras de aceite, pero supongo que va muy ligada a esta planta de generación a una gran almazara de aceite. Sí, yo sé. De hecho, creo que están situadas cerca. Es que sé que siempre ha habido una polémica muy grande por las balsas de Alpechín. Porque antes a veces se dejaban las cañadas o se vertían, incluso en algunos pueblos, las vertían al alcantarillado público. Y el Alpechín es un residuo peligroso. Entonces, pues ahí había bastante problemática con esta, por lo menos hace años. Hace años que yo viví en Jaén. No sé si actualmente seguirá lo mismo. Los que sois de y de comarcas olivareras, supongo que sí que tendréis alguna noticia de esto o opinión sobre este asunto. La verdad es que no he leído nada sobre el tema. Se ve que entonces está el tema más controlado. Está más controlado. Pues muchas gracias. Gracias. Seguimos con el siguiente. Yo tengo anotado por aquí que creo que es Pablo Castellote. Pablo. Sí, sí, estoy aquí. Sí, porque la letra C después de la B de Burgos, pues cuando quieras. Venga, creo que no hay otro que empiece por la C. No, yo estoy mirando y creo que eres tú. Y luego el siguiente me parece que ya pasamos a Javier García, a la G. Vale, vamos a compartir pantalla. Muy bien, gracias. ¿Eh? Todavía no se ve nada. ¿Ahora? Ahora sí, ahora sí. Vale. Ponla en modo presentación. Bueno, ya la tienes puesta. Bueno, pues yo voy a presentar la autorización ambiental integrada de Endesa Generación, S.A. El promotor de adaptación es Endesa Generación, como he dicho antes, y el nombre es la Central Técnica Equipo Combinado de San Roque. Se encuentra en el polígono industrial de Guadarrán, que es de la misma localidad, en San Roque, en Cádiz. Y de Pígra C y PPC le corresponde el 1.1 A. Como característica técnica de esta instalación, pues destacar que la potencia instalada es de 800 megavatios y que está dividida en dos grupos exactamente iguales de 400 megavatios. Ocupa una extensión de 150 y 4.260 metros cuadrados y dentro de cada grupo, pues consta de un tren de potencia que está integrado por la turbina de gas, la turbina de gas, la turbina de gas, el alternador y de recuperación. Como combustible principal utiliza gas natural y combustible de emergencia gasol, pero este está limitado solamente a 20 días al año. Y ambos grupos, pues comparten una serie de elementos, ¿no? Como es la planta de derramiento de agua, el sistema de aporte de agua de mar, una parcha de homogeneización de fluentes y una subestación eléctrica de tipo mineral. El órgano ambiental que ha otorgado la resolución institutiva, pues es la Consejería de Mediamente de la Junta de Mediamente de la Junta de Mediamente de la Junta de Mediamente. Y el proceso de tramitación de esta solicitud, pues viene completamente detallado en los antecedentes, de hecho, y está dividido en los cinco puntos que aquí se describen. Sin entrar mucho más en detalles, pues lo que aquí se describen. Los efectos ambientales de esta actualización, de esta actuación, pues lo más importante son las emisiones que producen de los dióxidos de nitrógeno, así como los de dióxido de azufre y oxígeno de carbono y otras partículas, así como ruido, contaminación hídrica, producción de residuos y contaminación del suelo. Para cada uno de estos efectos vienen detallados una serie de límites que son bastante extensos y no he querido alargarlos aquí, pero como para poder intentar disminuirse el impacto a lo largo de los años. El plan de vigilancia y control que detalla esta situación, pues el plan de vigilancia determina que se podrá acceder a la instalación y realizar la visita que se estime conveniente en cualquier momento y sin previo aviso, garantizándose el acceso a la empresa de forma inmediata, previo identificación de los inspectores y funcionarios. Y el plan de control, pues establece que a seis meses de cada notificación de la presente auditoría, se deberá rendir a la delegación provincial de la Consejería de Medio Ambiente de Cádiz una certificación técnica realizada por el director de obra, que dice que las obras de instalaciones coinciden con las que existan las normas y que se ha dado cumplimiento a todas las medidas contempladas en la misma utilización. Y la biografía que utiliza, pues ha sido lo que proporciona la Junta de Andalucía. Bien. Oye, os quería decir una cosa. Cuando habláis del órgano ambiental, siempre va a ser la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, pero concretamente en cada provincia el órgano ambiental es la delegación provincial, como ha comentado antes Pablo en su exposición. Entonces, tanto para Cristian como, como ha comentado Antonio, vosotros decís que es la Consejería de Medio Ambiente y efectivamente lo es, pero la que pide la… y de hecho la firma que vosotros habéis comprobado en vuestra autorización ambiental, que viene detrás es la del delegado provincial de la consejería, el delegado que existe en cada… Ahora mismo no se llaman delegaciones provinciales, ahora se llaman delegaciones territoriales. Esto está cambiando según el gobierno que haya y concretamente ahora es delegación territorial de desarrollo sostenible. En aquella ocasión se llamaba delegado provincial de la consejería, supongo, de medio ambiente. Esto ha ido cambiando, ya os digo, según los gobiernos que entran, cambian el nombre a las consejerías y así cambian un poco el nombre de las delegaciones. O sea, entonces es un delegado provincial de cada Junta, ¿no? Sí, la Junta de Andalucía tiene en todas las provincias un delegado que digamos que es de gobierno, que sería, por así decir, para que me entendáis, el número uno representante de la Junta de Andalucía en todas las provincias, el delegado de gobierno. Y luego, cada delegación, cada consejería tiene sus delegaciones. Está en el caso nuestro que estamos hablando, la delegación de… O sea, la consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca y Desarrollo Sostenible. Esta, como es una consejería enorme, tiene muchas competencias, recientemente lo que hizo fue dividir la delegación provincial que tenía, una delegación territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, la ha dividido en dos. Y ahora mismo tenemos un delegado territorial de Agricultura, Ganadería y Pesca y un delegado territorial de Desarrollo Sostenible. O sea, donde antes había un solo delegado territorial, ahora hay dos por cada provincia de esta consejería. Y luego, pues ahí están el resto de consejerías que, dependiendo del tamaño de negocio que lleve, de asuntos, pues puede tener también una o dos delegaciones territoriales. Esos son los representantes en la provincia y, concretamente, en el aspecto que estamos viendo de autorizaciones ambientales integradas y unificadas, son los que, por delegación de la consejera, es una consejera, la de Agricultura, pues tienen, resuelven ellos el asunto este de las autorizaciones ambientales. Lo podéis ver también vosotros cuando consultáis el BOJA, lo vimos en su momento cuando hablábamos de los boletines, pues el boletín oficial de la Junta de Andalucía, en el apartado de, viene, está el apartado de disposiciones, pues vienen, hay otras disposiciones, vienen siempre los anuncios de las, de las, de las puestas a, cuando hay expedientes que queden de información pública o cuando hay, o cuando se aprueba alguna, alguna instalación, ¿sabes? ¿Alguna autorización? Eso es un poco, en resumen, lo que sería la distribución del organigrama de la Junta de Andalucía en cada provincia, ¿no? Muy bien. Bueno, pues, muchas gracias, Pablo. Creo que el siguiente, entonces, que nos va a hablar es Javier. Sí. Pues cuando tú quieras, Javier. Vale. Javier García. Muy bien. ¿Se ve? Sí. Sí, se ve. Vale. Pues comienzo. En este caso, yo voy a hablar de la autorización ambiental unificada de una empresa que es Bad Development 2.0. Se analiza ahora la solicitud para una instalación solar fotovoltaica situada en el Puente Lobispo, que es una pedanía en Baeza, en Jaén, cerca del proyecto del que ha hablado antes, Cristian. Bueno, esta solicitud al final sale favorable. He adjuntado ahí el código CIF, por si se puede, si se quiere visitar. También que está localizada en una finca llamada Gil de Olí, que es famosa en esta provincia. Y también he dejado en la referencia catastral para eso, para si se quiere visitar. Y abajo hay un mapa donde se puede ver que está cerca de esta ciudad de Baeza Úbeda y, como antes hemos dicho, Villamiva del Arzobispo, el proyecto de Cristian. Alguna información de este proyecto antes de empezar con el trámite administrativo, pues que del catastro se puede obtener que tiene una superficie muy grande, de 1056,5 kilómetros cuadrados. Esto es la finca completa. El promotor de la instalación es VAT Development 2.0. Y el proyecto de instalación va a ser en 11,8 hectáreas de esta finca. Los parámetros eléctricos, por decirlo así, son de 6,99 megavatios pico de potencia, de una instalación que ya es conectada a la red, y se hacen por 18.400 módulos de 380 vatios pico cada uno. Se estiman unos resultados globales de 82,8% de rendimiento global y que se emitirá una media de energía red de 14.370 megavatios hora cada año. Y, bueno, el objetivo que se pretende con este informe es la solicitud que salga favorable de la autorización ambiental unificada. En el proceso administrativo de esta autorización he hecho un breve resumen y comienza este trámite en marzo de 2019, cuando se emite esta autorización ambiental que la presenta la empresa de la instalación y para que se le otorgue la autorización. Se sometió al proceso de trámite de información pública de 30 días y se publicó en el boletín oficial de la Junta de Andalucía. Se le dio un margen de aplazamiento por estado de alarma, pero la empresa siguió adelante y confirmó el proceso y se mostró conforme para que no se suspendieran los plazos y se siguiera con el procedimiento. Se procedió así, trayecto a dar al trámite de audiencia mediante dictamen ambiental. Se recibió del título a su conformidad para este dictamen que regula la autorización ambiental unificada. Hay un periodo de 15 días donde no se reciben alegaciones y, por ello, en julio de 2020 se emitió como propuesta y informe vinculante la solicitud de esta autorización ambiental unificada. También he juntado el órgano ambiental, lo he modificado ahora a última hora y ya he añadido lo de la delegación territorial. Y me parece que la que lo firmaba era una señora llamada María Aranda, la delegada no sé cómo se llamará. Y, bueno, sobre la identificación ambiental de la actividad, antes de entrar con los aspectos ambientales, hay que decir que la actividad no se declara como potencialmente contaminante a la atmósfera, pero sí tiene una particularidad que es que al tener el centro de transformación contiene un componente que es afluoruro que sí puede ser al final contaminante. Y ahora, algunos aspectos ambientales que van a tener repercusión a la hora de tratar o de tramitar esta autorización. Se tratan, por separado, las afecciones en diferentes fases, que son la construcción, el mantenimiento y funcionamiento y la fase de posoperación. Se analizan diferentes aspectos ambientales que son afección a la atmósfera, al sol y al relieve, a la vegetación y la fauna, al paisaje, también la producción de residuos, la afección sobre el agua, a espacios naturales protegidos, los riesgos de incendios forestales y la afección al dominio pecuario. En este punto se ven los límites y condiciones técnicas de acuerdo a estos aspectos medioambientales. Lo más importante es la calidad del aire, que se distingue a dos niveles, uno a la atmósfera y otro sobre ruido y vibraciones. Y ahora más adelante hincapié sobre estos dos, pero también algunas condiciones sobre otros parámetros. El primero de ellos, que son los dolores, no se detectaron opciones de actividades que produzcan esta afección, pero sí se ve de producirse, se ve actual con medidas de cuantificación y reducción de estos dolores. Sobre contaminación lumínica, solo hay que tener en cuenta que la alumbrada exterior cumpla con los parámetros marcados por la normativa y que si hay trabajo, que se limiten a la medida de lo posible al horario diurno. Sobre los residuos, si durante cualquier fase del proyecto se genera el residuo, el titular de la autorización adquiere el título de productor de residuos y deberá tener el condicionado en materia de residuos. Se deben tratar medidas necesarias teniendo el tipo de residuos generados y entonces se clasificarán según sean residuos peligrosos o no peligrosos. Sobre la calidad de protección del suelo y del agua, se fijan unas restricciones. Por ejemplo, se prohíbe el vertido a cauce público o por ejemplo, si hay zona de aseo en la zona de la instalación, las aguas residuales deben ser tratadas antes de que se viertan fuera. En materia de protección del medio natural, también se toma otra serie de medidas. Se debe mantener una cubierta vegetal en toda la superficie de la planta, como es típico en estas instalaciones fotovoltaicas. se debe considerar una zona de protección para la nidificación de las aves. Por eso se hacen diferentes medidas, como por ejemplo, poner nidos para que habiten estas aves y no se pierdan de la zona. Y sobre la calidad del aire y en materia de atmósfera, que parece lo más importante, el objetivo principal es minimizar las emisiones de partículas y gases. Por eso se atiende a una serie de medidas y también las vimos en teoría, pero para especificarla en estas instalaciones fotovoltaicas, pues la recuerdo que es un riesgo periódico de la zona susceptible a ser polvorienta por el tránsito de vehículos, por ejemplo. También poner lonas en los camiones para no emitir polvo y limitar su velocidad para que bajen la emisión y también que no se levante el polvo. También se pretende reducir el número de acopios para el almacenamiento. Se regula una corroboración periódica de maquinaria con combustión interna y se prohíbe la quema de restos de poda, que es típico en estas instalaciones con árboles y se fomenta el picado. Sobre el ruido y las vibraciones. Se ajustan límites por normativa por estos dos aspectos. Se minimiza, bueno, se ponen sistemas para minimizar el ruido. Se hace luego normativas para que se asegure el cumplimiento de los horarios de aislamiento acústico de los materiales constructivos y se limita también los trabajos de construcción para que se desarrollen en horario diurno. Y, por último, el plan de vigencia y control ambiental. Pues el titular tiene que asegurar el seguimiento, control y mantenimiento. O sea que tienen que adjudicarse estas operaciones. Y, bueno, antes de la obra, pues se tiene que hacer una evaluación ambiental integrada en un programa de vigilancia ambiental elaborado por parte del promotor. Se debe prestar especial atención en el tendido eléctrico que tiene esta instalación de fotovoltaica para el tratamiento con las aves por medio de actuadores aislantes. Se fijan también unos parámetros para cumplir la normativa durante el funcionamiento. Se cuenta con una dirección ambiental de obra que tiene en cuenta muchos de estos parámetros ambientales. Y, finalmente, se han de presentar un informe tras la obra y luego informes periódicos semestrales sobre unos indicadores ambientales que se proponen. Y yo aquí dejo la bibliografía por si se quiere visitar algo. En la segunda, por ejemplo, he dejado un, digamos, que es una breve historia de la finca donde está esta instalación fotovoltaica que la verdad es que sí fue algo llamativo dentro de esta provincia. Es una finca que era, digamos, famosa y fue un proyecto que se ha tenido en cuenta mucho. Y ya está. Muchas gracias. Oye, y entonces, esta finca tiene una extensión enorme por lo que por lo que he visto, ¿no? Sí, además que yo tengo que pasar por allí y cuando paso me he fijado y la verdad es que se nota que ya me fijé y era muy grande. ¿Sabes por casualidad quiénes son los propietarios? ¿Es una empresa privada o una familia? Es una familia pero digamos que ellos se dedican, tienen una finca de oliva pero luego lo que es la instalación fotovoltaica es de una empresa que a lo mejor a ellos le pagan un tanto porcentaje por ubicarse en esa zona. Ya, 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 ya. Y está dedicada sobre todo al olivo supongo, ¿no? Sí, esa finca de oliva. La mayoría por allí. Bien, bien. Perdón por el teléfono. Bueno, allí cerca, ya digo, de mi etapa de trabajo Juanjaén creo recordar que había cerca en la zona del Guadalquivir había un paraje un paraje natural donde nidificaban muchas aves pero no me acuerdo ahora mismo no me sitúo no sé si estará por aquí no debe haber, ¿no? Aquí no ha habido problemática con paraje natural, ¿no? ¿Cuánto has estudiado esta autorización, no? No, no, no no le han puesto ningún impedimento porque ha visto otra y necesitaban dos o tres ideas para cambiar para que siguiera con el proyecto pero esta, la primera ha salido favorable. Yo me parece que esto lo que yo te digo creo que estaba más abajo el cauce del río Guadalquivir más abajo porque el puente del Obispo ¿hacia dónde cae? ¿Hacia Beas o...? Está muy cerca de Baeza y Úbeda. Baeza y Úbeda ya, 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 ya sí, entonces ya está claro, claro sí, entre Baeza y Úbeda pero más cerca entre Baeza y Jaén diríamos, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, ya está ya me sitúo sí, sí, sí pues entonces los parajes que yo te decía están aguas arriba del Guadalquivir ¿no? Sí, 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 sí ya me he orientado sí, he pasado muchas veces por el por el puente del Obispo así que no caiga ahora bien, bien de acuerdo muchas gracias Raúl bueno pues Javier pues te tengo puesto aquí Raúl me he equivocado ah, no, espérate eres Javier García ¿verdad? Sí a mí me he tocado ahora eso es no, vale pues es que es que estaba claro os voy anotando para saber que el siguiente era era Raúl y le he apuntado la tuya a Raúl la instalación solar fotovoltaica vale muy bien lo corrijo enseguida perdón perdonadme pues venga Raúl adelante con tu presentación vale voy a presentar sí vale se ve ¿no? espérate que yo estoy viendo mi pantalla voy a ver la del grupo sí vale de ENCE precisamente sí, vale yo voy a hablar de la autorización ambiental de la integrada de la empresa Circusa Energía que es la misma empresa esta y ¿de qué instalación? no esta autorización se llama con nombre instalaciones existentes así como para ampliación de esta de de CENER es una instalación de producción de energía básicamente a base de Gran Natural sí pero te decía que dónde ¿de qué instalación de ENCE allí en San Juan del Puerto en Huelva? sí al lado del término municipal de Huelva que es lo sí de San Juan ENCE tenía yo hice la carrera allí y ENCE tenía una una instalación que debe ser esta que la que tú nos vas a presentar sí que estaba entre San Juan del Puerto y Huelva ahí al lado de un estero no es exactamente la ubicación de los pueblos de eso pero bueno imagino que sí que estaba ya está muy cerquita de Huelva sí yo creo que ENCE aquí en Andalucía ENCE es la empresa nacional de celulosa esa es la sigla y ENCE se instaló allí porque hubo un programa de repoblaciones enorme de eucalipto en toda esa zona de Huelva y de Sevilla y la de la campiña de la sierra y la mayor y bueno y la explotación esa maderera se utilizaba para precisamente para obtener celulosa entonces por eso ya digo conozco conozco esta instalación venga pues adelante adelante Raúl bueno el estudio es más bien de la empresa que le genera energía eléctrica a esa empresa que tú has mencionado sí sí vale pues esto pertenece al epígrafe IPPC 1.1.b del anejo 1 de la ley 16 de 2002 y en cuanto a características técnicas la actividad principal de la empresa como ya he dicho es la generación de electricidad y vapor de agua para el autoconsumo en sus propias instalaciones de ENCE Huelva exportando el excedente a la red en las centrales Zener 1,2 y 3 que son las las diferentes centrales que tiene la empresa se encuentran diferentes turbinas para la generación de electricidad que funcionan a partir de gas natural donde se generan 42 megavatios en la primera 40,9 megavatios en la segunda y 21,2 megavatios en la tercera además se incluye una caldera de recuperación de gases de gases calientes para generar vapor de agua que es enviada a una turbina de contrapresión que se genera en ellas bueno están instaladas en las centrales 1 y 3 en las 2 creo que no no he visto información de que exista pero bueno y se genera 21,2 megavatios en esas centrales perdona que no te he oído ¿cómo se alimentan estas turbinas? a partir de gas natural ah vale si no te había oído gracias perdón y como servicios auxiliares para el correcto funcionamiento de la instalación bueno hay más yo he mencionado algunos solo se incluye un sistema de refrigeración un sistema de tratamiento de fluentes líquidos y un sistema de aire de planta para los instrumentos de generación de energía en cuanto a la tramitación de la autorización para llevarla a cabo se deberá presentar un informe de compatibilidad con el planteamiento territorial o en su defecto una copia de la solicitud de este y el cual será analizado por la consejería competente del medioambiente que en este caso es la comisión interdependental de la provincial del medioambiente de Huelva y acto seguido se pasa por una asociación de la documentación por interesado que dura 10 días pasar ese tiempo se verifica la compatibilidad con la normativa ambiental posteriormente se publicará la información pública en el BOJA en un plazo de 45 días además del trámite de información al colectante en el ayuntamiento correspondiente que en este caso es el de Huelva en un plazo de 30 días y por último en un periodo de consulta que también dura 30 días después de la comisión interdepartamental de medioambiente de Huelva realiza el dictamen final se abre un plazo de resolución que puede durar hasta 10 meses y que termina en la publicación final del BOJA la publicación no la he encontrado del todo creo que fue como pone ahí el 27 de abril de 2006 pero no apareció del todo claro en qué momento le dieron la autorización pero bueno ¿tienes la fecha de publicación en BOJA? sí era esa el 27 de abril de 2006 27 de abril de 2006 se publicó en el BOJA vale bueno pues se puede echar un vistazo sigue continúa tú en cuanto a los límites se van a analizar por ejemplo la atmósfera los ruidos los vertidos al agua los residuos y algunas situaciones extraordinarias aparte en cuanto a los límites relacionados con la atmósfera se deben disponer de todos los requisitos por la orden ministerial y será cometido una monitorización continua según lo dispuesto en el Real Decreto 430 de 2004 donde se disponen los límites de emoción a la atmósfera y en el caso de los ruidos esta actividad pues se declara como una altamente contaminante por lo que se aplica el Decreto 326 de 2003 donde se aprueba el reglamento de protección contra la contaminación acústica para reducir el ruido producido que se va a llevar a cabo en la instalación algunas de las medidas que se realizan para controlar este ruido son por ejemplo controlar la velocidad de los fluidos por las tuberías aunque y y esta zona en la que se encuentra la la instalación es un polígono industrial entonces está está considerado como como una zona de alta contaminación acústica más concretamente del tipo 4 en cuanto al plan de vigilancia y control será efectuado por los medios técnicos de la consejería del medio ambiente y se aplica a toda la instalación con objeto de autorización con revisiones sin previo aviso teniendo permiso para hacer instalaciones y realizar las pruebas que se estimen convenientes además se deberá presentar ante la delegación ambiental en el plazo de seis meses un informe certificado por la ECCMA por último con respecto al plan de control de la atmósfera se realizará una monitorización en tiempo real de las misiones enviando estos datos al centro de datos pertenecientes a la delegación provincial de Huelva y cada tres años se realizará una certificación otra vez ECCMA de cada uno de los sistemas automáticos de media instalada todos estos focos emisores serán sometidos a los valores límites de emisión que deberán estar recogidos en un libro de registro de emisiones contaminantes debidamente diligenciado la empresa deberá presentar en la delegación provincial de medio ambiente un informe cada dos años vale y además todas estas incidencias que puedan provocar una superación de los valores límites de emisión deberán ser informadas a la delegación provincial del medio ambiente en un plazo de 24 horas los controles externos realizados por SCMA deberán ser presentados a la delegación provincial de Huelva de la consejería de medio ambiente a más tardar en dos meses y en cuanto a los ruidos al estar incluido como he dicho antes en una actividad altamente contaminante el representante legal de la actividad de instalaciones deberá presentar en un plazo de seis meses a partir de la concesión de la autorización ambiental integrada y en un plazo de tres meses estar la puerta en marcha de la instalación SCENER 3 una certificación de cumplimiento de las normas de calidad que se han previsto y por último con respecto al agua se realiza un control cada seis meses de los contaminantes que estén incluidos en esos partidos y ya está esta es la bibliografía que es de la Junta Antalucía bueno mira he estado mirando lo que te oía pero al mismo tiempo miraba lo que me decías mira aquí tienes en el BOJA que concretamente el 17 de abril del 2007 la delegación provincial de la Consejería de Medio Ambiente de Huelva autorizó resolvió la solicitud de autorización ambiental integrada presentada por Celulosa Energía para su instalación existente así como para la ampliación de esta SCENER 3 y aquí tenéis A.A.I. Huelva 018 esa es la sigla esto cuando tengáis que mirar en el BOJA hay hay varios buscadores y concretamente el buscador histórico este es el que tiene ¿sabes? es donde yo he realizado la búsqueda porque luego resulta que aquí tienen la información de la o puedes hacerlo así también aquí buscar en BOJA para los más cuando ya son BOEs más antiguos es mejor que te vayas al histórico del BOJA cuando son BOEs más reciente el histórico lo ves como tienes dos buscadores bien bueno pues gracias Raúl vamos a ir con con el siguiente Víctor ¿estás? hola Víctor ¿me escuchas? sí muy bajito pero te oigo vale a ver voy a es que creo que antes no me has no me has nombrado en la lista pero tú lo has tú lo has subido ¿no? sí yo creo que sí vamos a vamos a comprobarlo creo que sí vamos a comprobarlo un momentito a lo mejor mira vamos a ver Sara Pablo Antonio Juan José Javier Raúl Ana Cristian Ana aquí no estás aquí no lo has subido se te ha olvidado vale bueno lo habré subido en otro lado sin querer a lo mejor después lo reviso si quieres sí súbelo súbelo ahí también hombre lo habrás subido probablemente al buzón de entrega sí pero aquí también lo tienes que subir a la base de datos ¿vale? se me ha olvidado perfecto venga de acuerdo pues muy bien visto adelante vale se ve ya ¿no? sí bueno el nombre del promotor en mi caso es el de Avengoa Bioenergía San Roque y el nombre de la actuación de planta de producción de biotexel que está en la localidad municipal de San Roque en Cádiz aquí a la derecha he puesto una foto del polibón industrial donde está voy a explicar un poco las etapas de producción la primera etapa es de desgomado ácido que consiste en la adición de ácido folfórico y se usa para la formación de gomas con los fosfolipios que lleve el aceite y de esto eliminar los compuestos de fósforo componentes indeseables en el proceso de transesterificación pues la segunda etapa es de pretratamiento que consiste en diferentes procesos para eliminar las impurezas del compuesto la tercera es de repino físico que permite separar el aceite de los ácidos grasos así como recuperar el calor de los aceites reduciendo por consiguiente el consumo de vapor y el agua de enfriamiento y así aumentamos la eficiencia por la tercera etapa y por cuarto y última sección de secado lo único que hacemos es reducir el contenido de humedad del aceite antes del proceso de producción del biodiesel aquí os hablo un poquito de la producción vemos que lo que más se produce es biodiesel que son 200.000 toneladas al año también se produce un poco de glicerina que son 19.000 toneladas al año biocombustible en bajo contenido en éster 2.000 toneladas al año y por último comas y ácidos grasos que eso ya se produce en muy leve cantidad y aquí hay una gráfica para que veáis pues mira los tanques que hay la capacidad que tiene cada uno y la materia que almacena vemos que la mayoría pues son de biodiesel que son los más grandes 6.500 metros cúbicos y bueno por eso es el que más se produce también bueno la autorización ambiental pues la consejera de medio ambiente y ordenación del territorio como te has comentado antes es el órgano que lo hace es la delegación territorial en Cádiz y con fecha de 12 de enero de 2016 se presenta la solicitud por parte de la empresa para la autorización ambiental integrada y con fecha de 22 de septiembre de 2016 se firma la propuesta de resolución en la secretaría general provincial de esta delegación territorial estas son unas modificaciones que incluía el proyecto que eran muy leves que prácticamente no afectaban ya que no modificaban ni el proceso ni la capacidad del mismo simplemente pues querían hacer una parte para poder recibir un cambio en cisterna hacer un tanque nuevo para el almacenamiento de este unas nuevas bombas y unas nuevas tuberías para poder hacer circular el metiléster y dos nuevos mezcladores sobre la contaminación atmosférica pues en la tabla de la izquierda se incluyen los pocos donde se hacía donde había más contaminación que era lo del scrubber que era un proceso de ventilación y en la caldera de donde más se contaminaba y las emisiones canalizadas de contaminantes que se realizan a través de las chimeneas tenemos aquí los dos focos de los diámetros y la altura de las chimeneas y las objetos de cada una de ellas aquí tenemos las dos tablas de valores límites que había que eran de metanol y de cofnm que esto lo he buscado pero no no he encontrado muy bien lo que era no sé si usted sabrá no lo sé pero vamos a intentar buscarlo cofnm lo tomo nota de ello de que me has dicho que el biodiesel de que lo obtenían de aceite sí de aceite de aceite de oliva o aceite de girasol o eso ya no lo sé bueno de aceite por lo menos sabemos que va de aceite vale vale bueno si quieres continúo y la otra tabla que eran las emisiones canalizadas eran procedentes de los dos focos que más contaminaban de la caldera que era CO y Eneo sobre el plan de vigilancia pues las instalaciones sujetos de la presente resolución bueno esto es un poco tedioso serán incluidas en los planes y programas de inspección según lo regulado en el artículo 29 de la ley 16-2002 y los artículos 21, 22 y 23 el papilus de fe del penal decreto 2015-2003 del 18 de octubre las inspecciones eran efectuadas con los medios técnicos de la pasajera ya tenemos perdona ya tenemos la ayuda de Juan Jesús estaba yo también ya llegando y él se ha adelantado el CVNM es compuesto orgánico volátil sin metano ya lo hemos aclarado muchas gracias muchas gracias pues como iba diciendo las inspecciones serán efectuadas con los medios técnicos de la consejería competente en materia de medio ambiente o por lo que en su momento considero oportuna la elevación territorial en Cádiz las inspecciones podrán ser ejecutadas sin previo aviso del titular quien deberá facilitar la entrada a las instalaciones al control personal correspondientemente acreditado se personen las mismas y las inspecciones mencionadas podrán ser convalidadas a petición del promotor a efectos del cumplimiento de los controles periódicos externos e internos que coinciden en ese mismo año el plan de control pues había dos planes de control un interno y uno externo el interno que podría ser realizado por la propia instalación o por los laboratorios acreditados bajo la norma UNED 17.025 debería realizarse un informe cada tres años del seguimiento del programa incluyendo las tareas llevadas a cabo en materia preventiva y correctiva así como información sobre la implementación del programa en el resto del plan y sobre externo pues simplemente decía de los dos focos que íbamos hablando pues un control de cada 24 meses no comentaba más del control externo y con eso es todo bien de acuerdo bueno pues ya hemos salido de dudas y nada los controles lo realizan o bien inspectores de la consejería de medio ambiente o agentes de medio ambiente o empresas acreditadas por la consejería de medio ambiente para realizar estas inspecciones de acuerdo muy bien pues muchas gracias Juan Jesús creo que te toca a ti ahora vale vale voy se ve sí sí se ve sí pues la actuación elegida es la base de datos de administración andaluza es la de Iberdrola Generación como ya sabéis todo pues es una empresa española que que tiene la sede en Bilbao y se dedica principalmente pues a la producción distribución y comercialización de la energía es una de las mayores empresas eléctricas a nivel internacional el nombre de la actuación es central de ciclo combinado arco de la frontera Iberdrola y el órgano ambiental que otorga la resolución administrativa es la consejería de medio ambiente de la delegación provincial de Cádiz vale la localización de este proyecto pues en arco de la frontera está 8 kilómetros del núcleo del centro de arco de la frontera junto a los sitios denominados Torrejón Parrilla Baja y Vega de los Molinos que todo es propiedad de Iberdrola todo eso después las las características técnicas de la actuación pues se se desea realizar la construcción y la explotación de una central de ciclo combinado con un total de 1600 megavatios se se utiliza como como combustible principal el gas natural y el gasoil como auxiliar va a estar formada por dos grupos idénticos de eje único de 400 megavatios y un grupo multieje de 800 megavatios después va a consistir el ciclo son dos ciclos a distinta temperatura uno que va a estar abierto de aire gas y otro cerrado por agua vapor vamos a obtener energía eléctrica como ya sabemos a partir de la térmica al mover turbina y un generador eléctrico los parámetros de diseño para el proyecto pues son los siguientes aquí se ve en la configuración mono eje la potencia de cada turbina de gas será de 247 megavatios la de turbina de vapor de 135 megavatios la potencia bruta de 727 y con un rendimiento neto del 55% y la configuración multieje pues la potencia de cada turbina de gas de 758 megavatios la de turbina de vapor 294 y tiene un rendimiento del 57% las horas de funcionamiento de la central pues serán de 8500 horas al año los consumos pues aquí se aprecian los consumos de la instalación la configuración mono eje el consumo de gas natural de los auxiliares de electricidad en cada en el mono eje en el multi eje y después se aprecian los consumos de agua y de gasoil vale vamos ahora a la tramitación de la solicitud pues el proyecto de esta instalación térmica es el resultado de de la de la adquisición de dos proyectos uno de ellos promovido por Eron España que eran de 1200 megavatios y otro de Guadalazín Energía de 400 megavatios y las dos estaban en parcelas adyacentes el proyecto de Eron contaba con la autorización en las autorizaciones como la declaración del impacto ambiental y autorización administrativa y la autorización administrativa a la instalación el proyecto de 400 megavatios pues contaba con la declaración de impacto ambiental viable y Verdelola pues adquiere el 100% de las acciones de las dos plantas mediante la resolución del 10 de febrero del 2003 se autoriza la construcción de un único emplazamiento objeto del informe que se está estudiando y los dos proyectos pues tienen la licencia de actividad y licencia de obra después a continuación pues Iberdrola presenta el 11 de abril de 2003 presenta ante la delegación provincial de medioambiente de Cádiz la solicitud de obtención de autorización ambiental integrada y una vez revisada esta documentación pues se detectaron diferentes deficiencias por así decir y en la fecha del 20 de junio de 2003 Iberdrola envía un escrito hidrográfico del Guadalquivir con con objeto de decir la información presentada sobrevertido era la suficiente o requería su sanación de la falta después el 18 de diciembre de 2003 se recibe escrito de Iberdrola incluyendo los comentarios observaciones a las alegaciones presentadas durante la información pública y una vez realizada la evaluación ambiental del proyecto se elabora la propuesta de resolución fíjate ya pasados los 15 días pues se incorpora al expediente la respuesta a la revisión vale después la categoría de actuación es la de la PYF 1.1.a y los efectos principales pues son por así decir las emisiones atmosféricas los vertidos y los residuos contaminantes producidos aquí en las tablas que voy a mostrar ahora pues se aprecia todo con detalle por ejemplo el foco de emisión pues principal pues consta de cuatro carderas de recuperación de calor tiene también una una simenea de 65,2 metros y después aquí se ve el consumo de gas natural y la sustancia bueno el consumo de gas natural y de gasoil y la sustancia emitida diariamente esta imagen no se ve bien bueno y aquí el foco de vertido al dominio público hidráulico que la fuente de la planta de tratamiento de estos líquidos oye y perdona este vertido que son agua que se emplea para refrigerar o es otro tipo es agua agua principalmente que se ha utilizado en refrigeración o en para mover la turbina para para la cuando pasa por la refrigeración y sale a una temperatura pues salía a una temperatura elevada y eso es lo que controlan principalmente ya sí sí vale y los residuos urbanos municipales que 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 se producen y los residuos peligrosos que principalmente pues los aceites usados los lodos de la fosa acéptica y batería cera grasas grasas envases y otros materiales químicos y nada ahora los límites los límites y condiciones de la resolución iniciativa los valores límites no se podrán estos son bueno en esta tabla se ven los valores límites que no podrán alcanzar por así decirlo que no se deben sobrepasar ahí estamos y el incumplimiento de de estos valores de emisión pues se procederá a la incohisión de de un expediente sancionador cualquier contaminante que se considera y ponga en riesgo pues las normas de calidad acordadas pues tiene que ser comunicado inmediatamente para para establecer nuevos valores de límites de emisión queda prohibida la infiltración de cualquier sustancia de las que figura en el anexo 3 que en el subsuelo y únicamente se pueden verter aguas depuradas eh si solo se pueden verter aguas depuradas eh y listo creo se previde este dibujo perdona este dibujo que has puesto que es una depuradora ¿no? si es una depuradora que es la clásica el clásico dibujo de depuradora antes de salir el efluente que se han eliminado se han decantado partículas hay un elemento que actúa como reacción reactor biológico para clarificar para que no vaya turbia y luego ya las las diferentes medidas déficit biológico de oxígeno que veo en fin los sólidos huesos y lo del eléctrico que veo sí 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 vale y después el plan de vigilancia pues debe existir una arqueta en un punto seguido advertido en el cauce público y pues tiene que ser accesible en todo momento por inspectores para la realización de muestras y debe contar con medidores continuos de pH conductividad temperatura oxígeno disuelto y caudal y se envían directo en tiempo real a la confederación hidrológica del Guadalquivir hidrográfica 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 estos análisis y tomas de muestras pues deben cumplir los siguientes requisitos que están que se encuentran en esta imagen y listo por ahora y listo la bibliografía muy bien estupendo pues muchas gracias con mucho detalle ya vemos que aquí el tema importante ha sido todo ese control de fluente al río la confederación hidrográfica les ha puesto un un condicionado muy riguroso como no puede ser de otra manera muy bien estupendo pues Ana Ana Ruiz estás por aquí sí hola hola Ana pues creo que eres la siguiente vale venga cuando quieras vale creo que ya se ve ¿no? sí vale pues mi elección ha sido la empresa de bioenergía de Ega Brense para una instalación de producción de energía eléctrica de forma introductoria la planta de generación eléctrica es a partir de de biomasa de olivar de unos 14 megavatios y una turbina de gas natural de 13 megavatios esta industria se encuentra en el municipio de Cabra como se puede ver en la imagen y cabe destacar que el órgano ambiental es la consejería de medio ambiente la Junta Andalucía bueno y como se ha dicho antes más concretamente será de Málaga de Córdoba perdón de Córdoba sí vale en cuanto a las características técnicas de actuación se encuentra la descripción de las instalaciones las condiciones generales los límites las condiciones técnicas el plan de vigilancia y control y por último el mantenimiento para el procedimiento de tramitación de la solicitud primero se ha de solicitar la autorización ambiental integrada para la instalación después de ello la empresa debe aportar el documento adquisitativo de la compatibilidad de las instalaciones con el planeamiento urbanístico tras ello se deben realizar los documentos con la información acerca de las emisiones que se producirían si los informes ambientales son favorables se presenta a la delegación provincial y luego se aprueba la medida de control de los riesgos finalmente se debe indicar que las instalaciones de la empresa están autorizadas para las emisiones de gases de efecto invernadero también el proyecto básico para IPPC según la ley 16-2002 es a petición de la autorización ambiental integrada y es redactado por don Luis Cuadrado Moreno que es un ingeniero agrónomo y por don Juan Ramón Fernández Jorge que es ingeniero industrial en marzo de 2005 en el plan de vigilancia y de control viene determinada por la consejería de medio ambiente y a través de los funcionarios se pueden acceder a las instalaciones para proceder a inspecciones y se puede hacer sin previo aviso además existe incidencia si existe incidencia se debe notificar en un plazo inferior de dos meses en cuanto a los límites y a las condiciones técnicas es necesario que se notifique a la declaración provincial de la consejería de medio ambiente de Córdoba en un plazo inferior a 24 horas cuando se detecte cualquier fallo de las instalaciones de depuración o de depuración o cualquier desviación que se produzca o influya con el medio ambiente en la tabla de la izquierda se puede contemplar las emisiones máximas que pueden proceder de las calderas en la central las máximas las emisiones máximas canalizadas procedentes por secaderos y en la tabla de la derecha las emisiones procedentes por bypass de las turbinas de gas y como podéis ver las emisiones son muy normales como las que son como de referencia también cabe destacar que si se modifica cualquier parámetro se debe notificar lo más breve posible en cuanto a los límites de vertido de sustancia se puede contemplar en la tabla superior que para los residuos sólidos en suspensión son de 35 miligramos por litro para la de VO5 25 miligramos por litro y para la de QO 125 y estos parámetros son también muy normales para los residuos peligrosos la cantidad límite cabe ser inferior a 10 toneladas al año y en la tabla inferior se puede ver concretamente por ejemplo los filtros de aceite es 0,02 toneladas estos residuos peligrosos han de estar en envases completamente selladas y han de ser envases específicos que puedan aguantar perfectamente el producto y también se debe separar aquellos residuos incompatibles y la separación tiene que ser lo suficientemente grande como si se derrama un producto no se junte con otro producto y se produzca cambios químicos y se produzca una cazatura y la bibliografía no la he puesto porque me tuvo que pasar un compañero el pdf porque no me funcionaba la página y no no podía no te pudiste descargar el pdf de de no me lo tuvo que descargar un compañero porque no me iba a la página pero era problema de tu ordenador o problema de la página o que pasaba ahí yo creo que de mi ordenador porque a mi compañero mi compañero pudo perfectamente vale ya 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 si no estaba roto el enlace ni nada de eso vale muy bien de acuerdo pues muchas gracias estamos dando un repaso a diferentes tipos de instalaciones a lo largo de toda la la geografía andaluza prácticamente bueno de la parte de Almería no hemos tocado todavía nada hemos hablado de Huelva de Cádiz de Sevilla me parece que no de Jaén sí un par de ellas y ahora no recuerdo si de Málaga también se ha visto alguna me parece que no bueno vamos a continuar Ana ¿estás por ahí? ahí sí sí aquí estoy muy bien Ana buenas tardes vamos vamos allá es tu turno a ver ven nadie hemos visto dos San Roque yo creo que de Málaga no hemos visto ninguna vale se ve ¿no? sí perfecto bueno pues yo voy a hacer la presentación sobre la autorización ambiental integrada de Harinera Vila Franquina que es una empresa propietaria de una planta dedicada a la fabricación de harinas y semola muy bien entonces bueno para poner un poquito en contexto la empresa cuenta con tres plantas de producción una ubicada en Arevalo Avila otra en Cádiz y una tercera en Barcelona luego a la derecha he puesto cuatro imágenes tres de ellas corresponden a las instalaciones en Cádiz y la cuarta es de los productos que ofrece la empresa que son harina semola de trigo salvado de trigo trigo seleccionado y más productos similares el proceso de fabricación de harina y semola se divide en una serie de etapas en primer lugar se recibe y limpia la materia prima que sería el trigo y luego se somete a varios tratamientos hasta que se obtiene la harina la semola y otros subproductos en tanto la limpieza del trigo como la elaboración de la harina y la semola no conlleva la generación de gran cantidad de residuos porque los desechos que se producen en la fábrica acaban convirtiéndose en sus productos el órgano ambiental que otorga la resolución administrativa de la autorización ambiental integrada es la delegación provincial de medio ambiente de Cádiz y el procedimiento de tramitación de la solicitud se compone de nueve pasos en primer lugar el ayuntamiento de Cádiz le otorga a la empresa la licencia de apertura para la actividad que quiere realizar y la licencia de apertura de la ampliación de maquinaria y superficie posteriormente se han producido sucesivas ampliaciones de capacidad y perfeccionamiento de los procesos en tercer lugar la empresa la empresa que discrita en el registro de pequeños productores de residuos peligrosos de la delegación provincial de medio ambiente de Cádiz a continuación se presenta la solicitud de otorgamiento de la autorización ambiental integrada para su instalación en la zona franca de Cádiz esta solicitud va acompañada de las memorias técnicas y ambientales de la instalación el ayuntamiento emite un informe acreditativo de la compatibilidad del proyecto con el planeamiento urbanístico y se inicia el proceso del expediente administrativo regido por la ley de prevención y control integrado de la contaminación y se procede a someter el expediente a información pública durante 30 días entonces pasado este tiempo no se recibieron alegaciones y el expediente fue remitido al ayuntamiento la categoría de actuación a la que corresponde la instalación es industrias agroalimentarias y explotaciones ganaderas en concreto al tratamiento y transformación destinados a la fabricación de productos alimenticios a partir de materia prima vegetal de una capacidad de producción de productos acabados superior a 300 toneladas al día que es o sea corresponde en el apartado 9.1 B2 de la NSO1 de la ley 16-2002 luego uno de los efectos sobre los aspectos ambientales es que la actividad genera ruido entonces para mitigarlos existen una serie de normas como equipar con silenciadores aquella maquinaria de nueva instalación que genere ruido insonorizar los equipos siempre que se puedan aislar acústicamente las naves con emisión sonora y realizar un mantenimiento preventivo y correctivo adecuado de todos aquellos equipos que puedan ser un foco emisor de ruido y vibraciones los límites vienen regidos por el decreto 326-2003 de 25 de noviembre por el que se aprueba el reglamento de protección contra la contaminación acústica de Andalucía y bueno luego respecto al agua la empresa realiza únicamente vertidos de las aguas sanitarias y de pluviales de forma que no existe contaminación en esta tabla están los residuos urbanos producidos que son residuos convencionales como papel cartón plásticos material informático soleto y estos residuos tienen que almacenarse y gestionarse de acuerdo con lo indicado en la ordenanza municipal de Cádiz y se entregarán a los servicios de limpieza establecidos por la entidad local o a un gestor de residuos urbanos luego están los residuos o sea los residuos peligrosos producidos que son el aceite usado envases metálicos vacíos y baterías usadas estos residuos deberán cumplir las obligaciones que se establecen en los artículos 13, 14 y 15 del Real Decreto 833 1988 relativas al envasado etiquetado registro y muy especialmente el almacenamiento y gestión posterior mediante entrega a un gestor autorizado luego respecto al plan de vigilancia durante el periodo de vigencia de la autorización ambiental integrada el personal funcionario que serán agentes de medio ambiente o personal técnico de la consejería de medio ambiente podrá acceder sin previo aviso a las instalaciones y realizar las visitas que vea conveniente la delegación provincial de Cádiz de la consejería de medio ambiente procederá a la realización de las auditorías y actuaciones de vigilancia que son las que estamos viendo ahí en pantalla en la diapositiva luego ya por último respecto al plan de control antes del transcurso de seis meses tras la notificación de la autorización la empresa tiene que presentar ante la diputación de Cádiz un informe que contenga una certificación que acredite que la instalación se ajusta a las condiciones técnicas expresadas en la autorización una propuesta de ubicación de los puntos de medición de ruido y el plan de autoprotección certificado por OCA que es el organismo de control autorizado este plan de control se está haciendo o sea hacen referencia a la atmósfera ruidos vertidos y control de mediciones y se distinguen en dos tanto o sea sería un control externo o un control interno siendo el control externo realizado por entidad colaboradora de la consejería del medio ambiente que es el FCCMA y el control interno realizado por la propia instalación por ese FCCMA o por un laboratorio acreditado bajo la norma UNE 17.025 y ya está y esa es la bibliografía muy bien Ana una cosa he visto lo has explicado muy bien pero hay una cosa que me ha llamado vuelve a la diapositiva de los residuos sólidos urbanos por favor sí voy ahí es que he leído ahí pone residuos urbanos producidos y luego pone residuos de tóner de impresión que tienen sustancias peligrosas tubos florecentes y otros residuos que contienen mercurio estos son estos son residuos peligrosos no son residuos sólidos urbanos eso no sé si es papel cartón sí plástico también materiales inadecuados tal pues todo esto sí parece ladrillos trozos en fin de obras tiene razón que el mercurio y los tubos florecentes de residuos convencionales nada ordinario nada claro y ve incluso la que tienes por debajo equipos eléctricos y electrónicos esto es que se te han colado ahí o no sé cómo ha sido ese es el único el único detalle que he visto así que por lo demás muy bien ¿de acuerdo? vale, vale gracias nada a ti mujer muchas gracias estupendo bueno pues hemos cambiado que es bueno cambiar llevábamos instalaciones de ciclos combinados de producción de biodiesel solar fotovoltaica hemos visto también una centrales térmicas hemos visto varias de cogeneración y la verdad que el cambiar ya de epígrafe pues venía bien ¿no? por tener un ejemplo ahora ya estamos pasamos a a Sara que estará por aquí ¿verdad Sara? buenas tardes buenas tardes vamos a ver ¿qué es lo que nos vendes hoy Sara? ahora te lo enseño venga vamos a ver ¿se ve? sí se ve sí vale introducción esta actividad consiste en análisis de una actuación con autorización ambiental integrada o autorización ambiental unificada otorgada a las bases de datos de la administración andaluza con competencias ambientales la actuación que se va a analizar es una autorización de tipo AI y hace referencia a la modificación de la autorización ambiental integrada de la instalación de una planta de gasificación de residuos dicha planta pertenece a la empresa Nova Energía e Innovaciones Energéticas SL además la instalación se sitúa en el paraje de Récard de Belmes en la provincia de Córdoba esta planta se encarga del tratamiento y valorización de residuos así como de la producción de energía a través de distintos medios también se encarga de producir energía en sus diferentes fases desde la recepción de materias primas hasta la distribución y venta del resultado final promotor de actuaciones promotor de actuaciones la empresa Nova Energía e Innovaciones Energéticas SL nombre de la actuación la actuación es la modificación de la instalación de una planta de gasificación de residuos la gasificación consiste en un proceso de transformación térmica que convierte los residuos sólidos urbanos en gas combustible dicho producto puede ser empleado para producir combustibles productos químicos o energía eléctrica y térmica en la instalación que se ha elegido se va a llevar a cabo la producción de residuos peligrosos la gestión de residuos peligrosos y no peligrosos y el vertido aluminio público hidráulico de las aguas residuales generadas en la planta localidad donde se sitúa la actuación esta se sitúa en el paraje de récord en Córdoba en Andalucía y se puede observar en la imagen que tenemos aquí vale características técnicas de la actuación aquí tenemos el listado de la modificación en donde tenemos una pequeña parte del listado donde tenemos por ejemplo residuos como los residuos de la preparación y elaboración de carne pescado y otros alimentos de origen animal residuos del refino del petróleo residuos de procesos químicos orgánicos residuos de la fabricación formulación distribución y utilización de revestimientos residuos del moderado y del tratamiento físico y mecánico de superficies de metales y plásticos entre otros muchos además buscando el documento de la autorización de la planta el primer documento que se autorizó la instalación inicial se puede observar dichas características que también son la valorización se diseña para unas 147.000 torres al año de residuos industriales peligrosos y no peligrosos y para producir unos 70 megavatios de electricidad de los cuales unos 20 se autoconsumirán en la propia planta y unos 50 se exportarán a la red eléctrica órgano ambiental que se otorga que otorga la resolución administrativa el órgano ambiental es la delegación provincial de la consejería de medio ambiente en Córdoba procedimiento de tramitación de la solicitud vale para este apartado han salido los antecedentes de hecho de la resolución que son los que se pueden observar ahí y de donde se ha obtenido que primero se produce la resolución para la instalación de la planta de gasificación de residuos con fecha de 13 de abril 2009 después el 10 de septiembre de 2009 se emite otra resolución mediante la que se corrige diversos errores destacados en la autorización ambiental integrada de referencia por último el 19 de julio 2010 se recibe la solicitud de la modificación de la autorización ambiental integrada mediante la ampliación de la lista de residuos a tratar en la planta posteriormente el 9 de septiembre 2010 se remite la documentación anexa en la que se incluye el listado de residuos completos a gestionar con las cantidades correspondientes a cada uno de ellos a qué categoría de actuación y epígrafe IPPC o epígrafe AUS corresponde la instalación o actuación solicitada en este apartado se ha buscado el epígrafe IPPC que corresponde al 5.1 que buscando los documentos de categorías de actuaciones sometidas a los instrumentos de prevención y control ambiental encontramos que corresponden instalaciones químicas para la fabricación a escala industrial mediante transformación química o biológica de los productos o grupos de productos químicos orgánicos en particular tenemos tanto hidrocarburos simples o como oxigenados sulfurados nitrogenados en largo etcétera qué efectos ambientales tiene la actuación sobre los diferentes aspectos los efectos ambientales de la planta son las emisiones gaseosas a la atmósfera donde se encuentran las discontinuas y las continuas las discontinuas debidas a la antorcha existente en la planta para evacuar y quemar gas de síntesis en caso de disparo de la planta de generación eléctrica o de algún otro tipo y para los arranques y las continuas que son los gases de escape de la turbina de gas además también tenemos que se producen residuos y subproductos como residuos inertes urbanos o asimilables residuos peligrosos y subproductos como el basalto metrificado y la torta de azufre por último tenemos los vertidos que se producen en una planta que son los que se pueden observar en esa tabla y que son los influentes del proceso como burgas de candera los influentes de limpieza de exigna otros influentes del proceso como burgas de circuitos de refrigeración lavado de torta de azufre limpieza de equipo y los influentes de tratamiento de agua como los de desminerización aguas sanitarias derrames de aceite y probes exitosas sellos de bombas de oxígeno y demás ¿qué límites y condiciones técnicas establece el órgano ambiental en la resolución administrativa para cada uno de los aspectos ambientales? Bueno por ejemplo tenemos las condiciones técnicas relativas a las emisiones de la atmósfera en donde tenemos que por ejemplo la chimenea deberá estar permanentemente acondicionada para las mediciones y lecturas oficiales que puedan practicarse fácilmente y con garantía de seguridad para el personal inspector o que las instalaciones de depuración asociadas al foco de emisión contarán con un plan de mantenimiento anual cuyas operaciones deberán estar descritas en procedimientos de trabajo y registradas convenientemente tenemos bastantes condiciones y límites también tenemos un montón de cifras de valores límites de emisiones autorizadas y aparte de estos límites y condiciones tenemos otros relacionados para las emisiones tenemos otros relacionados con los ruidos los vertidos aguas continentales los residuos la gestión de residuos la contaminación del suelo y a situaciones distintas de las normales que puedan afectar al medio ambiente que determina el plan de vigilancia y control el plan de vigilancia determina que será actuado con los medios técnicos de la conserjería de medio ambiente y se aplica a toda la instalación objeto de utilización las auditorías a realizar por la delegación provincial de medio ambiente de Córdoba son las siguientes las que podemos observar ahí se realizará una auditoría inicial de las instalaciones que consistirá al menos en el análisis de la adecuación de la instalación a la documentación técnica presentada por la solicitud de la autorización ambiental integral el análisis de cumplimiento del plan de vigilancia y control y se realizarán las tomas de muestras que se reflejan en la siguiente tabla esta que podemos ver aquí después se realizarán auditorías de seguimiento cada dos años dichas auditorías consistirán al menos en el análisis de cumplimiento del plan de vigilancia y control el análisis y el cumplimiento del plan de mantenimiento y también se realizarán las siguientes tomas de muestras que se observan en estas dos tablas por último el plan de control se llevará a cabo con los medios técnicos de la propia instalación entidad colaboradora de la consejería de medio ambiente en el campo correspondiente y o laboratorio acreditativo por la norma ISO 17.025 los controles externos serán realizados en todo caso por la entidad colaboradora de la administración bajo la responsabilidad del titular mientras que los controles internos serán realizados por la propia instalación por SMA que sería entidad colaboradora en materia de calidad ambiental o por laboratorios acreditados bajo la norma 1.17.025 siempre bajo la responsabilidad de la propia instalación en el caso de los controles de que los controles sean realizados por la propia instalación los medios disponibles serán los adecuados y con el mismo nivel exigido a un laboratorio acreditativo bajo la norma 1.17.025 en la realización de los controles internos serán exigibles los mismos requerimientos técnicos que para los controles externos y las operaciones de los vertidos y calidad de las aguas deberán realizarse por la entidad colaboradora de organismos de cuenca y la bibliografía Muy bien muchas gracias Sara estupendo hemos visto otro ejemplo de instalación la planta esta de gasificación de residuos que nos íbamos al epígrafe 5 y algo estupendo bueno pues vamos con el siguiente con Juan Carlos Juan Carlos de nuevo tu turno Juan Carlos hoy te toca de nuevo intervenir me toca de nuevo para terminar venga vamos allá cuando quieras bien yo voy a hablar de una actuación ambiental integrada de la empresa de energías renovables del guadiato SL la empresa de actuación de energías renovables del guadiato SL y la actividad que van a realizar la valorización de los residuos del carbón la localización que parezca sorprendente es la misma que la de Sara la localidad de Belmé en la provincia de Córdoba curioso y valorizan el carbón residuos del carbón sí muy bien muy interesante las características técnicas de esta actuación pues eso aprovechar los los restos de una antigua de una antigua mina que con una reserva todavía de carbón sin explotar mediante una caldera y un turbogrupo de 64 con megavatios y 20 megavatios respectivamente para transferir esa energía a la a la red eléctrica pública el órgano ambiental encargado de 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 otorgar esta resolución en la bueno sería la como hemos hablado la de la delegación de la delegación de medio ambiente territorial de desarrollo sostenible en este caso de la de la consejería antes se llamaba de medio ambiente y la categoría de adaptación como la de mucho al ser una planta de de combustión sería el epígrafe 1 la 1.1a de del IPPC en el procedimiento de la tramitación en primer lugar el 22 de junio del 2006 se aportan los certificados de la tramitación al ayuntamiento de Belmés el el 9 de de enero de de 2007 entra esta documentación dentro de de la delegación provincial de medio ambiente para el el 2 de abril del 2008 se se le notifica la confesión hidrográfica del del Guadalquivir sobre los vertidos y esto le le determinan que no es que no es competente la conexión de estos vertidos a la localidad colindante que es Peñarrolla Pueblo Nuevo el 16 de julio de 2008 se aprueba el informe ambiental según la la ley 7 del 94 de protección ambiental a continuación el 22 de septiembre del 2008 se recibe el el escrito en el que se solicita la consideración límite de emisión y el 9 de octubre del 2008 el servicio de protección ambiental y de la degradación provincial formula la propuesta de resolución a continuación vamos a hablar de los límites y las condiciones técnicas de esta actuación en primer lugar la atmósfera las emisiones que se realizan desde un único foco que es la chimenea de la caldera y es necesario realizar el acondicionamiento para las lecturas y mediciones de los técnicos competentes y que las puedan realizar con facilidad y con seguridad con respecto al vertido de aguas continentales se propone la conexión a la red de saneamiento de la administración local que es el pueblo de Peñarrollo Pueblo Nuevo que está digamos al lado de la localidad en la que se realiza y este establece una serie de condiciones como las principales son la construcción de una arqueta para la toma de muestras y prehíbe ciertos vertidos que puedan causar daño en los sistemas de alcantarillado como residuos que puedan tener tamaño demasiado grande y puedan dañar los alcantarillados o algunos productos tóxicos que no se vayan a tratar dentro de la red de saneamiento La producción de residuos urbanos se encuentran los residuos urbanos y algunos asimilables a ellos los residuos peligrosos que deben llevar un cierto envasado y etiquetado se almacenará y se llevará un registro de ellos hasta que sean tratados y recogidos por la autoridad competente El plan de vigilancia y control se llevará a cabo por los técnicos de la consejería en los que realizarán dos tipos de auditoría una primera auditoría inicial y otra que será una auditoría de seguimiento con controles periódicos durante la vigencia de la autorización ambiental integrada dentro del plan de control los referentes a las emisiones a la atmósfera contarán con un control inicial que se debe presentar un informe ante la declaración provincial de medioambiente una serie de controles periódicos de carácter bienal y también una serie de controles internos dentro de la propia empresa también habrá que tener un debe presentar un informe establecer un o sea y demostrar que no se superan los límites de emisión de ruido tanto diurnos como nocturnos y emitir un informe con conectación de certificación técnica y dentro de las aguas continentales se remiterán al ayuntamiento los parámetros relacionados con el agua del vertido no los he puesto pero serían varios tipos de metales presentes en como podrían estar en el carbón o los niveles de pH de la conductividad dentro de este agua para los residuos deberá haber una zona habilitada para los mismos como hemos hablado se comprobará bienalmente la zona de almacenamiento de los residuos peligrosos y es necesario presentar una declaración anual de estos residuos ante la delegación provincial muy bien estupendo decir que cuando los residuos tanto peligrosos como los residuos sólidos urbanos se retiran y se llevan a depósito cuando los retiran normalmente suelen ser empresas que están autorizadas por la junta andalucía para los residuos peligrosos y tú lo que te quedas en la instalación es el vale por así decirlo la copia del vale que te ha extendido esa empresa y en el caso de residuos sólidos cuando se llevan a depósitos residuos sólidos urbanos igualmente vas a tener unos vales de entrega de esos residuos de los kilos de la cantidad de lo que ha sido todo eso se va guardando para que luego lo puedan comprobar los inspectores de la agencia de medio ambiente o la gente de medio ambiente aparte además de la declaración esta que has comentado al estar incluido dentro del productor de residuos peligrosos de la declaración anual de cuánto has producido bien estupendo bueno pues hemos acabado aquí esta sesión que yo creo que hemos conseguido he conseguido lo que yo pretendía que era al fin y al cabo que bueno que manejarais una resolución administrativa una resolución ejemplos verdaderos de instalaciones que la leyera ahí que vierais como ahí en ella se plasma los procedimientos que hemos visto en la asignatura pero ya ya digo descendiendo a una instalación real una instalación que está operando y las que ha tenido que tener un proceso esa solicitud un proceso administrativo y además como vienen descritos ahí las instalaciones pues me interesa también que bueno que la conociera ahí diferentes tipos de instalaciones como hemos visto vamos a ver me parece que estáis viendo no sé si estoy compartiendo ahora estoy compartiendo la pantalla eso es que vierais los diferentes tipos de instalaciones que hemos visto no pues en fin yo creo que de eso se trataba y se ha conseguido el próximo día lo que vamos a hacer es esta misma actividad que hemos de presentación pero en este caso con los datos que habéis obtenido en la instalación que habéis elegido que yo no sé si será la misma o no supongo que en algún caso sí o en la mayoría cuando haya sido posible ya que las conocéis ya que habéis trabajado con esa autorización ambiental integrada pues conocéis la instalación y os habéis leído toda la autorización bueno si es así el caso estupendo si habéis elegido otra pues también estupendo y ya veremos que para cada tipo de actividad pues según los residuos que tenga según las emisiones que tenga pues tendremos unos datos u otros y cómo han ido evolucionando esos datos a raíz de en los años a raíz de la documentación que la empresa está obligada siempre que se superan unos límites está obligada a presentar bien esto ya lo veremos el próximo día hoy he calculado que se nos va como dos horas y el próximo día yo he visto que la clase acababa a las ocho si se nos va un poquito más tarde bueno pues como íbamos a acabar antes pues una cosa por otra y así y así empezamos vemos todas de conjunto la semana la próxima semana de acuerdo queréis hacer algún comentario alguna duda alguna aportación a lo que acabo de decir bien las presentaciones hay que subirlas al campo las presentaciones no no lo podéis hacer como he visto que no en ese en este caso antes cuando yo le he dicho las presentaciones y me habéis dicho no me dice que lo que son eran eran textos efectivamente ya para otra ocasión lo que haré que la la esto que estáis viendo ahora la base de datos la incluiré el que podáis subir dos los dos documentos el pdf y la presentación pero ahora ya no lo vamos lo vamos a dejar así habéis habéis incluido el documento con vuestros datos ya la presentación que con la que expongáis vosotros el próximo día no hace falta subir ya para otro año lo hago de otra manera distinta bien bueno pues entonces voy a ir deteniendo la grabación ahora luego ya la subiré yo yo noongo la la